Muy buenos días, vamos en vivo a Río de Janeiro, al Museo de Arte Moderno. Allí la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner participa de un foro organizado por Naciones Unidas. Titulares de organizaciones multilaterales, agradecer en primer término la hospitalidad del señor Presidente de la República Federativa del Brasil, Ignacio Lula da Silva, quien en esta maravillosa ciudad de Río de Janeiro ha ayudado a celebrar este tercer foro de la Alianza de las Civilizaciones, desde aquí diviso al Canciller Miguel Ángel Moratinos. Recuerdo el momento en que se lanzó esta iniciativa y que adherimos desde la Argentina fervorosamente porque la consideramos un instrumento, un ámbito más, donde perseguir un objetivo que es precisamente la construcción de un mundo diferente, donde las diferencias étnicas o religiosas no constituyan vallas para el desarrollo y la integración de las sociedades. Pertenezco a un país que ha cumplido hace unos pocos días 200 años. Un país que se ha conformado esencialmente por corrientes migratorias. Las primeras, fines del siglo XIX y principios del XX, de origen europeo, pero también provenientes de otros lugares, del Asia, también luego de Latinoamérica, del Medio Oriente. Millones de argentinos son descendientes de árabes. Tenemos la quinta comunidad judía a nivel internacional. El grado de convivencia no solamente es producto de la tolerancia, sino esencialmente de la integración y de la asimilación, sin perder las identidades y las historias a una forma de vida, a punto tal que descendientes de árabes han alcanzado la primera magistratura de mi país y también ciudadanos de origen judío desempeñaron o desempeñan al frente de los estados federales argentinos el más alto cargo como puede ser el de gobernador. Quien les habla, además, es también nieta de inmigrantes europeos. Somos, por lo tanto, una sociedad con una diversidad y una pluralidad pocas veces vista. Que, debo contarles algo, fue puesta a prueba. Fue puesta a prueba en dos oportunidades. En el año 1992, cuando sufrimos el atentado terrorista que voló la Embajada de Israel, y luego en 1994, cuando se produjo la voladura de la central de la Mutual Judía AMIA, ambas en la ciudad de Buenos Aires. Tal vez, en cualquier otro lugar, tal vez, en cualquier otro país, esto podría haber desatado pasiones, divisiones y rupturas. Lejos de eso, al contrario, reforzaron los lazos de integración entre las comunidades que conviven y que tuvieron su más magnífico ejemplo hace pocos días, cuando en el Tede, un ceremonia religiosa de la Iglesia Católica, celebrada en la principal basílica de la República Argentina, con motivo de los 200 años, desde un altar en una Iglesia Católica, habló un arzobispo, el titular de la Iglesia rusa ortodoxa en mi país, el titular de una de las comunidades judías más importantes, Betel, de la Argentina, un imán y también un miembro de las religiones evangélicas y protestantes. ¿Cómo se ha logrado esto? Lo hemos logrado desde un sector clave en lo que hace a la integración de una sociedad, la educación, el colegio, la escuela, donde se iguala a todos los que han nacido y a los que no han nacido en nuestro país y donde las diferencias religiosas no tienen ningún tipo de impacto. Hoy por la tarde ustedes van a ver, por ejemplo, la presentación de un canal estatal perteneciente al Ministerio de Educación de la República Argentina, el canal Encuentro, que es un ejemplo absoluto de cómo allí, desde allí se promueve la integración, la diversidad, el conocimiento para evitar los prejuicios, porque la madre de todos los prejuicios es fundamentalmente la falta de educación, la falta de formación. Por eso creemos que es algo muy, pero muy importante el instrumento de escuela, educación, medios de comunicación, hoy desempeñar un papel fundamental, fundamental en el desempeño de la integración, no solamente en las comunidades nacionales, sino a nivel global. No puedo dejar de señalar, más allá de estas cuestiones, consideraciones eminentemente políticas, observaciones de cosas que están sucediendo en el mundo y fundamentalmente tal vez en los países desarrollados, señales preocupantes en cuanto a discriminación de inmigrantes, por ejemplo, algo que hemos señalado hace muy poco en la cumbre al CUE que realizamos en Madrid. Y también señalar nuestro rechazo a aquellas legislaciones que impiden que una mujer o un miembro de una determinada comunidad religiosa pueda usar sus vestimentas de acuerdo a sus identidades y su religión. Porque uno cabría preguntarse, en todo caso, ¿por qué razón? ¿Por qué razón alguien quiere tener esta demostración de pertenencia? ¿No será tal vez porque no se siente integrado y aceptado en un todo por esa comunidad? Son signos que debemos interrogarnos para encontrarles también una respuesta. Creo también, porque todos aquí han mencionado la paz y la condena al terrorismo, cosa que por supuesto compartimos, somos, reitero, el único país de Latinoamérica que ha sufrido dos atentados terroristas. Pero creo también que esa construcción de la paz tiene que ver con anhelos y con cosas que aún siguen irresueltas. La constitución de un Estado palestino, su reconocimiento a nivel internacional, el derecho de Israel también a vivir en fronteras internacionalmente reconocidas y en paz, serían uno de los elementos que contribuirían, sin duda, a esta alianza de las civilizaciones y fundamentalmente a un mundo de paz y a restar argumentos, tal vez, a quienes utilizan el terrorismo como una suerte de identidad religiosa que no tiene absolutamente nada que ver con las religiones y que es de carácter eminentemente político. Y creo también, lo he escuchado de distintos representantes de comunidades de origen árabe, una interpelación que deberíamos hacernos desde Occidente acerca de determinadas cuestiones. En el año 2004 me tocó participar en Madrid en una conferencia con el expresidente del gobierno español, Felipe González, y con un periodista e intelectual como Juan Luis Cebreán. Me acuerdo que en un momento de la conferencia, ante una pregunta del público acerca de los riesgos de la globalización, del fenómeno del terrorismo, en fin, una serie de interrogantes que planteaban quienes habían asistido a esa conferencia, Juan Luis Cebreán planteó muy inteligentemente si en realidad Occidente no se estaba equivocando en querer implantar formas institucionales, o organizaciones sociales, que bueno, que en nuestra civilización datan desde 1789 de la Revolución Francesa, para modificar organizaciones o costumbres milenarias de antiguas civilizaciones. Si no debíamos, en todo caso, interpelarnos desde Occidente para que se respetaran las formas organizativas que cada civilización, que cada cultura se da a sí mismo con un solo, digamos, requisito, que es la preservación de los derechos humanos, que es la integridad física y psíquica de cada una de las personas, y que eso sí, sin lugar a dudas, debe ser absolutamente un valor universal respetado por todos. Creo que son interrogantes importantes, sin lugar a dudas también, como señalaba el señor Presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, una mejor distribución de la riqueza, una sociedad más equitativa. Resulta muy difícil convencer a alguien que ha vivido siempre en la más absoluta pobreza y que tal vez mendiga hasta un vaso de agua que, bueno, que es bueno pelear por tal o cual valor. Por eso creemos que el tema político, ligado también al otro, que también es eminentemente político, como la distribución de la riqueza más equitativa, la educación, el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a la vestimenta, cosas que no deberíamos estar discutiendo ya en el siglo XXI y que, sin embargo, seguimos puntualmente anunciando en cada conferencia, en cada encuentro, en cada reunión internacional, pero que cuando vemos las cifras, cada vez hay situaciones que se agravan y se profundizan aún más. Por eso, sin tener o creerme con el derecho a tener la verdad absoluta, creo que nadie la tiene, en definitiva, todos poseemos una parte de la verdad, verdades relativas. Lo cierto es que el ejercicio de esta Alianza para las Civilizaciones, creo debe contemplar, y lo hemos charlado en oportunidad, muchísimas oportunidades, estos sitios que son claves para poder lograr una construcción y un avance, un avance en serio, en desterrar la intolerancia, que dicho sea de paso, también forma parte de la condición humana, en desterrar los prejuicios, pero en hacerlo en el ejercicio efectivo en nuestras comunidades. Tenemos el orgullo, como hombres y mujeres de la América del Sur, de vivir en una región libre de conflictos étnicos y religiosos. El orgullo, por ejemplo, de contar con un presidente como Evo Morales, jefe de un Estado plurinacional. Podemos dar muestras reales y concretas, representantes de los pueblos originarios, previos a la colonización, dar muestras efectivas realmente de una convivencia y de una integración. Palabras que me gustan mucho más que tolerancia, porque tolerar, en síntesis, puede significar aguantar. Y no me gusta esa sinonimia entre tolerar y aguantar. Yo prefiero integración y que cada uno pueda vivir como quiera, le pueda rezar al Dios que quiera y se pueda vestir como quiera, sin ser molestado, discriminado o visto de manera diferente por el otro. Este es el gran objetivo al que todos tenemos que llegar. Por eso, integración y convivencia son dos instrumentos básicos. Junto a educación, mejor calidad de vida y justicia internacional para que todos los países puedan vivir en su territorio con justicia y con respeto y reconocimiento de los otros estados. Sin dobles estándares, donde los poderosos tienen derecho a decidir por todos y los débiles solamente tienen que aceptar. Esto también es algo que debe terminarse para poder construir verdaderamente una alianza de civilizaciones. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. De esta manera compartíamos lo que está ocurriendo en vivo desde Río de Janeiro al Museo de Arte Moderno.